Enhorabuena Luis, vuelves de nuevo a la escena, eres yo creo que de los pocos pocos actores que apuestas casi siempre por autores contemporáneos. Desde tus últimas tres producciones hemos visto autores contemporáneos, autores con grandes éxitos nacionales y internacionales, y una vez más vuelves a apostar por un autor contemporáneo y director que en estos momentos todo el mundo lo desea y lo quiere. Cuéntanos el porqué decides involucrarte en este proyecto y cómo llega a tus manos. Pues llega a nuestras manos a las manos de Pedro, me lo pasa a mi hermano Pedro, que todo el mundo sabe que es la cabeza de esta productora, de esta empresa que nació hace ya veintimuchos años con los ochentas son nuestros, aquella función de Ana Diosdado, que yo creo que en aquel momento generó unos nuevos actores y unos nuevos espectadores en el teatro, y me fascina el texto cuando lo leo, veo que es un texto lleno de energía, lleno de fuerza, lleno de humor, lleno de inteligencia, y fundamentalmente lleno de todo aquello que en la cotidianidad se vive, que es lo que subyace debajo. Como en las relaciones humanas es inevitable que lo que presentamos ante la sociedad y lo que realmente nos pasa, es una reunión de cuatro amigos en una casa de campo, con una apuesta de por medio que dos de los personajes desconocen, con una apuesta hecha por las mujeres bastante provocativa, y como de alguna manera el puzzle de esa cotidianidad y de ese fin de semana, en un principio que se presenta como amable, va degenerando en un choque brutal. Hablamos de una producción muy arriesgada, de hecho algunos compañeros que ya la han visto. Hablamos más que de una producción privada, como si fuese una producción de UCDN. ¿Qué es lo que apuestas por esta producción en estos momentos en los que supuestamente debido a la subida de IVA, el teatro está pidiendo espectadores? Precisamente yo creo que en los momentos en los cuales, desafortunadamente, se viven situaciones como se está viviendo en este país, hay que apostar más que nunca por lo que crees. Indudablemente la apuesta es muy atrevida, es una apuesta provocativa porque creo que el deseo sin duda alguna es una pulsión vital que todos sentimos y que mueve en definitiva el mundo, la función plantea si es el amor y realmente es el deseo lo que mueve el mundo. El deseo, en este caso, de intentar renovar desde la producción privada también el teatro. El teatro es un acto de comunicación que se vive todos los días y, como tú bien dices, yo creo y siempre he creído, pero según cumplo años más creo en que hay autores contemporáneos vivos y en este país y en el extranjero que tienen cosas muy interesantes que contar y que son un reflejo mucho más claro de la sociedad en la que vivimos ahora que autores a los que venero, pero que quizá venero más como lector que como intérprete. ¿Has cambiado tu percepción del museo desde que estás metido en este proyecto? Inevitablemente te cambia la perspectiva porque la función trata de todos aquellos asuntos con los que lidiamos en la vida diaria, con los que luchamos en la vida diaria y todos aquellos asuntos que escondemos en la vida diaria, porque, insisto, en la relación cotidiana con nuestro entorno no podemos mostrar todo lo que en nuestra vida personal más privada está sucediendo. Eso es de dominio personal y aquí lo hacemos de dominio público porque se muestra, ¿no? Se muestra, es una función en la que se muestra la desnudez interna y externa, porque yo y Belén López y el burro delante, para que no se espante, salimos desnudos, completamente desnudos en la función. Vamos a ver desnudos por fuera, vamos a ver desnudos por dentro. También me gustaría que me hablases en profundidad de tu personaje y cómo ha sido también ese proceso largo de ensayos. Ha sido un proceso largo de ensayos porque había que abordar dos temas. El primero era cómo trabajar, insisto, en ese es un mundo que todos tenemos, en esas cosas que nos pasan por dentro y que escondemos para poder convivir con la sociedad de manera políticamente correcta. Entonces, enseñamos solamente aquello que nos conviene o deseamos enseñar para que se nos vea como ganadores o como cada uno elige el adjetivo con el cual quiere ser identificado, ¿no? Y luego todo lo que realmente sucede en nuestro interior. Y luego había otro proceso que en una apuesta de Miguel como director, él ha trabajado muchísimo el trabajo de los actores. Desde el optimismo, el buen humor y la fe de que poniéndote en un lugar de riesgo, pero era para crecer. Pero luego había que abordar otro tema que era que Miguel siempre es un fanático de cuidar los espectáculos. Entonces, la mecánica, la maquinaria de este espectáculo es muy complicada. Prácticamente no se produce ningún cambio en escena, todo es a escena vista con un escenario rotatorio. Y eso era un elemento muy complicado que gracias a un equipo absolutamente extraordinario se ha podido llevar a cabo. Y ahora nos quedan unos días todavía en el Teatro Alcázar que estrenamos el viernes para terminar de afinar. Entonces, ha habido dos procesos de ensayos. Uno ha sido el puramente emocional de qué les pasan a estos personajes, cómo se relacionan entre ellos, qué queremos contar con esta historia, en definitiva, a quien va dirigido siempre el teatro, que es al público que se sienta a verlo y a vivirlo. Y luego vamos a subirnos a este engranaje, que es el montaje de la función, y a convivir y a hacerlo nuestro, porque en definitiva tiene que serlo, no puede ser un sitio ajeno. Con lo cual, ha sido un proceso muy hermoso, muy cansado, pero no se va uno a quejar tal y como está la cosa, yo no pienso. Vamos a tener la posibilidad, la oportunidad en estos meses, de ver dos teatros, dos cabeceras de cartel, dos hermanos, Luis Marlo, Amparo Larrañaga, dos producciones muy arriesgadas. ¿Qué es lo que nos provoca para seguir en este mundo tan complejo, tan complicado y sobre todo tan arriesgado como es el teatro? Sin duda alguna, la unión de cuatro personas, Amparo Larrañaga, Mario Elverdú, Pedro Larrañaga y Luis Merlo, que se quieren por encima de todo, que creen en lo que hacen por encima de todo, que son unos verdaderos vocacionales de su trabajo y que saben, con ese cariño que se tienen, separar perfectamente cuando empieza lo profesional de lo personal, saber perfectamente cómo gestionar emocional e intelectualmente la diferencia entre la relación de amor de esos cuatro hermanos, porque así considero a Maribel, saber separarla emocional e intelectualmente del trabajo que han de realizar. Entonces, ¿por qué tiene que ver con esto con eso? Deseo, yo pienso, que es un espejo a veces cómico, a veces enloquecido, a veces molesto, a veces apetecible, a veces sensual, de lo que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro, de lo que mostramos al mundo y de lo que escondemos al mundo y cómo eso colisiona cuando nos encontramos las personas en la intimidad de una casa de campo en un fin de semana con una apuesta hecha, como siempre, por dos mujeres que siempre llevan la delantera en la inteligencia emocional y plantean, vamos a jugar a esto, y el juego realmente se va complicando y complicando y complicando y complicando y complicando y cuando crees que no puede suceder nada más, vuelve a suceder una cosa nueva. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Gracias.